Hola angelitos, bienvenidos a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a ver el día de hoy es la lectura del 28 de octubre al 3 de noviembre vamos a ver temas relacionados con el amor, con estas preciosas cartas que traigo hoy para esta lectura son especiales de parejas, me han encantado, así es que por eso lo voy a hacer así y voy a hacerlo de una forma especial, voy a ir sacando cartas conforme vayamos leyendo las distintas velas trataremos temas de parejas, de solteros, gente que busque el amor, exparejas como siempre puedes escoger tu vela o puedes escuchar las 3 lecturas no voy a servir cartas desde ahora cada vela, simplemente empezaré con una vela y luego pasaré a la siguiente así es que vamos a empezar, vamos a empezar con temas de solteros gente sola que busca el amor con esta vela azul, empezamos con la vela azul y vamos a ver que dicen las cartas para la gente sola que busca el amor esta semana a ver si encontráis a alguien interesante esta semana, angelito mío vamos a ver que pasa esta semana a ver, a ver, a ver, a ver, yo lo que veo es que esta semana así a primeras no encuentras a una persona que de verdad te valga la pena parece ser que esta semana tampoco es que haya como gran movimiento tampoco es que digamos salgas mucho o te muevas mucho para encontrar a esa persona tal vez simplemente porque puedes haber estado en contacto con alguien que la verdad pues no te dejó una buena sensación la última vez que estuviste conversando o contactando con alguien y por eso un poco que ahora te reservas un poco en casa tal vez no quieres salir demasiado me dicen las cartas que vas a tener oportunidad de ir a algún tipo de fiesta, celebración, recepción de alguna buena amiga que sí que te quiere ayudar en esto de encontrar pareja y te veo saliendo, divirtiéndote, yendo de copas pero la verdad no encontrando a nadie los dos cincos me hablan justamente de eso, de esa negación en general te veo toda la semana sola o solo y particularmente saliendo este día con esta amiga, amigo pero no hay suerte, no hay suerte tal vez conozcas, llegues a conocer a alguien ves aquí me apareces lo que pasa es que me apareces como una persona plena una persona bastante contenta, contenta en sus carnes por más que se encuentre solo o sola esta es una visión interesante del tema porque es algo así como para encontrar solamente flirteos, coqueteos y como quien dice, encabrarme con quien sea pues no, para esto no lo que sí que quieres es encontrar, como quien dice, un buen amor esto es lo que me sale ahora mismo para ti vámonos con el tema de exparejas a ver si tenemos un retorno de alguna expareja en tu vida saltan las cartas y a ver que nos dicen esta está girada las cartas me hablan justamente las cartas me hablan de esa posible aparición veo muchas personas que pueden estar alrededor tuyo o tal vez como diferentes facetas de esta persona una persona que se acerca a tu lado vamos a decir muy pasional muy con ganas de tener como una especie de encuentro furtivo un encuentro yo lo veo más como un encuentro pasional pero que se presenta como una persona que sí quisiera algo serio como una persona que sí quisiera tener una nueva relación o volver yo veo como que esta situación es muy pasional como que sí que hay algún cariño, algún sentimiento pero no el necesario al final esta persona te termina realmente clavando el puñal por la espalda aunque me sale un hombre detrás tuyo no quiere decir que si eres un chico y que busca chica pues no sea una chica lo que llegue a tu vida perdón, esa persona que regresa un poco a tu vida lo veo, ya te digo, de una forma muy pasional tal vez me dicen las cartas que no sucedió nada o no avanzó la relación en el pasado y hoy por hoy no tiene por qué ahora sí funcionar es un poco la reflexión que me dan las cartas yo lo veo más como una especie de pasión momentánea donde sí que hay un cariño esto sí, pero no necesariamente algo verdadero para quienes le están yendo detrás más de una persona cuidado, cuidado porque yo veo como que es gente que no viene a quedarse contigo es gente que va rápido que no buscan lo mismo que tú ¿vale? vámonos con temas de parejas a ver cómo van a estar las parejas en esta semana del 28 de octubre al 3 de noviembre del 28 de octubre al 3 de noviembre cuidado, cuidado cuidado porque veo posibilidades de tomarse un poco la vida a lo loco veo posibilidades de alguna enemiga que pueda aparecer junto a ti enemiga o enemigo, ¿no? en esta relación hay uno de los miembros que puede estar pensando en vivir un poco la vida loca en pensar que su relación ya ha terminado y que puede darse el lujo como quien dice de tener a alguien más es una semana de mucha tensión es una semana ya está astrológicamente ya se ha visto que es una semana de mucha tensión y de mucha tensión sexual y sensual y también de finales y términos y aquí se me ha plasmado fijamente en que una de las personas piensa mi relación ya se terminó puedo empezar a ser lo que quiera puedo empezar a tener otra relación por otro lado entonces yo veo que es una una semana de tentación es una semana también de que salgan estas relaciones con terceros a la luz para uno sale a la luz esta relación y para otros hay alguien que descubre o que se autodescubre manteniendo una relación o en camino de empezar a tenerla ¿vale? entonces tú mira exactamente si te encuentras en esa situación que tienes a alguien que está detrás tuyo o que te gusta alguien muy aparte de tu pareja que sepas que lo que inicia es ahora tal vez termina con tu relación ¿vale? ¿sí? porque tenemos justamente una carta de finales ¿eh? y de que estos triángulos ángulos amorosos al final pues se van a dar a conocer ¿vale? venga vámonos 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 con vámonos con la vela rosa y vamos a ver qué pasa con mis angelitos que hayan escogido la vela rosa vela rosa para la gente sola que está buscando el amor a ver si vas a encontrar angelito mío el amor del 28 de octubre al 3 de noviembre angelito si encuentras el amor en esta semana del 28 de octubre al 3 de noviembre a ver qué vas a estar encontrando qué vas a estar encontrando vá 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 esta carta te sorprende con la llegada bueno estas cartas ¿no? hablan de esa sorpresa por la llegada en un momento en que tú estabas tranquilo tranquila en tu vida en que gozabas de tu de tu de tu vida tal cual ¿no? en un momento en el que te encuentras solo solo pero de una forma yo te siento como bien ¿sí? no desesperado desesperada por tener pareja llega a tu vida una persona dispuesta al amor dispuesta a tener una relación y mira qué bonita las cartas qué bonitas porque me hablan justamente es como estás recibiendo ese buque bueno si eres chica entenderás que cuando recibes el buque es como guay te vas a casar ¿no? y aquí justamente es el coche de bodas entonces estás recibiendo la enhorabuena de que estás encontrando a una persona para formar una muy bonita relación este mes así es que este mes llega esa persona a tu vida tenemos dos signos posibles para esta persona que podría ser una persona del signo de ¿cómo se llama? de cáncer de piscis o de escorpio y por el otro lado tauro virgo y capricornio ¿vale? entonces llega a tu vida esa persona con la cual poder formar una muy bonita relación una relación de avance una relación ya te digo bendecida y es como que llega en ese momento a tu vida en el que tú ni lo sospechabas ¿no? aquí me representas ¿no? tan tranquila durmiendo sin darte cuenta un poco de lo que pasa y llega a ti esa bonita relación yo te felicito realmente ¿sabes que no quiero sacar una carta más? no vaya a ser que luego pues la fastidiamos preguntando tantísimas cosas ¿vale? así es que yo lo dejo ahí y vámonos ahora vámonos a ver para la gente que está mira, mira, mira para la gente que está buscando a Alex mira, mira que no termino de hablar y no mira que no quiere levantarse mira, estoy tratando de levantarse y ahí está ahí está el anillo o sea que viene una muy bonita relación ¿vale? venga estas cartas las dejo por aquí para que te acuerdes y vámonos a ver qué pasa con la expareja aquellos que están esperando por la expareja o que quieren buscar a esa expareja vamos a ver qué puede estar pasando con las exparejas del 28 de octubre al 3 de noviembre exparejas qué pasa con las exparejas en esta semana yo veo en el tema de la expareja es una yo veo una situación si tú preguntas por tu expareja yo veo una situación de no una persona que no aparece una persona que está muy vamos a decir ocupada con su propia felicidad una persona que está contenta feliz festejando su propia relación con otra persona y que para ti pues es un como quien dice un golpe al corazón mira que bonita hasta la carta más sufridora ¿no? es preciosa este es un no esta persona no aparece en tu vida esta persona digamos no va a venir está en sus propias cosas estás celebrando tal vez un compromiso está feliz de la vida con otra persona está justamente gozando de momentos bonitos y maravillosos en algunos casos hasta puede estar formando familia por otro lado lejos de ti ¿vale? venga vámonos a ver cómo están las parejas en esta semana del 28 de octubre al 3 de noviembre parejas a ver parejas 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 uy esto me esto me han salido cartas mira tú como muy similares muy similares y me dicen que hay alguna de estas personas miembro de estas parejas que se hacen ver como parejas felices parejas maravillosas parejas que a lo mejor llevan años de casados representan lo que sería una pareja ideal pero en realidad en realidad esta pareja ha roto esta pareja finge ser feliz aquí hay un hombre que se está dedicando a mirar a otras mujeres que está tal vez flirteando coqueteando con otras mujeres mientras que en realidad parecería un fiel esposo en un mundo ideal en una familia ideal pero está detrás de otras mujeres esto si me lo están avisando es que pronto va a salir a la luz tal vez en este momento esto se ha venido llevando de esta forma pero pronto esta información sale a la luz estamos justamente en tiempos astrológicos en que muchas cosas salen a la luz hay muchos destapes y este puede ser justamente uno de ellos vamos a ver cómo va a continuar el futuro de este tipo de relación ¿ves? aquí se nota claramente como esta esta me sale como una mujer sufriendo por su matrimonio por su relación ¿vale? donde realmente le han herido el corazón le han clavado un puñal que no se veía venir y se ve atacado en su en su vamos a decir en su amor profundo ¿no? en su corazón lo más profundo es muy probable que ella abandone esta relación que se aparte totalmente de esta persona y que renazca en una mejor situación que se dedique a rehacer su vida ¿vale? venga vámonos a ver qué pasa ah ya estamos ya estamos con lo que es la vela rosa lógicamente si tu relación anda bien si tu relación crees que está bien pues no necesariamente es lo que lo que te toca a ti tú sabes que las cartas siempre avisan de cualquier problema cualquier situación que pueda llegar a pasar vámonos a ver ahora qué pasa con la vela verde qué pasa con la vela verde y vamos a ver qué pasa con solteros gente sola que me está buscando el amor qué pasa con vosotros ojo cuidado cuidado con encontrarte con una persona sumamente pasional esa persona se da cuenta que tú estás como muy solo como muy sola de alguna forma te ve como desprotegido o desprotegida en una situación sentimental como si te dijeses estuvieses prácticamente llorando porque aparezca alguien a tu lado y esta persona se aprovecha de eso me dicen que es un gran mentiroso o una gran mentirosa que va a intentar seducirte y que se va y que es como que no te vas a ir dando cuenta de lo que pasa y lo que quiere es simplemente un tema pasional contigo déjame ver por qué temiendo por qué esta persona intenta aprovecharse ¿no? porque ¿qué le lleva a actuar de esta forma? ¿qué le lleva a actuar de esta forma? ¡ah! es que esta persona en muchos de los casos esta persona tiene una pareja y en y en otros casos la pareja en algún momento le hizo daño sigue enamorado enamorada de alguien de su pasado ¿vale? con quien tuvo una relación estable pero que le pudo abandonar que esta persona ya no le quiere entonces lo que hace es como una especie de venganza hacia esa persona sea una venganza hacia la pareja porque las cosas no funcionan sea que hace una especie de venganza hacia la persona del pasado que le hirió ¿vale? entonces esta persona lo único que quiere es aprovecharse de ti en lo que sea la sensualidad o la sexualidad ¿vale? venga vámonos a ver qué pasa con quienes están queriendo saber de una expareja qué está pasando con temas de las exparejas a ver las cartas me hablan de una expareja con la que se rompió hace tiempo que realmente te hizo mucho daño pero que te dejó embelesado o embelesada y tú y esta persona bueno o tú ¿no? quiere probar nuevamente la verdad es que viene con la intención sí de querer tener algo serio o estable y con esa visión de he cambiado o has cambiado ¿no? hemos cambiado si está esta persona que te añora que te quiere y que si antes habíais propuesto por ejemplo tú habíais propuesto oye que hacemos hagamos algo y esa persona no había querido hoy por hoy si ve como posible ese plan de boda supuestamente esta persona ha cambiado supuestamente esta persona ha cambiado y hoy estáis como a un nivel más igualitario ¿sí? para estar juntos las cartas me hablan de que aquello que bloqueaba vuestra relación ya no está aquello que fastidiaba vuestra relación queda desbloqueado hoy por hoy si están esas intenciones tal vez de boda en el futuro que las tengo por aquí porque sea tú sea él o ella habéis cambiado y todo ha cambiado en pro de vuestro amor ¿vale? así es que estate atento estate atenta por si regresa esta persona no te lances directo mira qué cosas qué cosas han cambiado porque sí que tenéis posibilidades me habéis aparecido como la pareja como quien dice la pareja perfecta es justo la pareja perfecta en esta unión ¿vale? así es que felicidades para vosotros vámonos a ver qué pasa con las parejas en esta semana parejas en esta semana ay 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 a ver a ver a ver a ver a ver vale vale ok 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 entonces las cartas me hablan de que tal vez en tiempos pasados habíais estado enfrentados esto puede ser días previos o al inicio de semana se os ve a estas parejas enfrentados se os ve discutiendo por diferentes temas en los que parece ser que no se logra uno no logra ponerse de acuerdo pero de alguna forma aquí hay un un movimiento de alguien sea que alguien ayuda o que la mujer de esta de esta pareja logra algún tipo de movimiento de coordinación de la pareja aquí hay una conversación o unas conversaciones que se llevan a cabo para que al final se llegue a un buen entendimiento justamente en la carta de la tempa más una copa de champán que nunca está de más pueden hacer justamente esta conversación que se lleguen a puntos que se lleguen a arreglos se os ve tan enfrentados en esta relación tan antagonistas tan listos y prestos a responder rápidamente contra el otro a remeter como quien dice y yo no sé si es porque la mujer de esta relación cambia el chip o porque una mujer cercana a esta relación que podría ser una madre una hermana moviliza abre tal vez con uno abre tal vez con el otro para el bien de la relación la verdad es que para el final de la semana estáis viviendo totalmente de otra forma vuestra relación no solamente estáis mucho más felices y contentos sino que adicionalmente estáis los dos mirando hacia el mismo objetivo y sueño de vida esto es una cosa muy bonita a veces definitivamente vale la pena hablar con alguien dar tu punto de vista porque a veces nos tomamos las cosas muy mal cuando la persona con la que hablamos no nos quiere herir nos sentimos directamente a veces afectados y alguien de fuera a lo mejor tiene esa visión de decir oye pero yo no creo que te haya dicho esto o yo no creo que haya ¿sabes? y con darte una visión distinta desde un ángulo que no es ni el de tu pareja ni el tuyo se puede lograr esta maravilla de unir a una pareja y volverla a hacer feliz angelito mío te deseo justamente que eso sea lo que pase contigo que cualquier desavenencia que tengas con tu pareja se pueda arreglar y como siempre que encuentres pareja si eres tú una de estos bueno que en esta lectura ha habido cosas muy bonitas angelitos nos vemos muy pronto ya sabes que también está la lectura del sí o no y también el del signo por signo de la semana nos vemos pronto besitos chao